¡Wow! ¡Vino tu novia a verte jugar! ¡Pero ni tengo! ¡Rayos! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera! ¿Sí pagaste tu arbitraje? ¡Es que no puedes jugar fútbol! ¡Pero hasta el final, ¿no? ¡Ve con el árbitro! ¡Oye, árbitro! ¿Que tengo que pagar arbitraje? ¡No es cierto! ¡Otra vez! ¡Vecino, ven acá! ¿Por qué le crees todo lo que te dice? ¡Es que, profe! ¡Soy muy inocente para este tipo de cosas! Te hace falta ser más astuto. Hay un canal que se llama Titanes Futbol. Por cierto, ¿muy bueno? Seguro ya subieron algo relevante a esto. Ok, pero... ¡Chécate! A ver... ok... ¡Órale! Estoy en otro canal, profe. En un partido de fútbol, debes estar alerta a todo lo que pase. Si en tu caso eres delantero y al momento de finalizar una jugada estás cerca de la portería, ¡ponte buzo! Para no llamar la atención del portero o los defensas del equipo contrario, finge amarrar tus agujetas a un lado del poste y cuando te des cuenta que el arquero coloca el balón en el pasto, ve directo a él y quítaselo para que la jugada termine en gol. Una de las típicas y que no puedes fallar en un partido de fútbol es ganar metros sobre la línea de la banda cuando hagas un saque. Cuando el balón salga del terreno de juego, agarra el balón para hacer tu saque, pero cuando estés preparándote para realizarlo, avanza de forma lateral hacia el lado del equipo contrario. Lo recomendable es que avances de uno a dos metros y de preferencia que no te vea el árbitro. De lo contrario, si avanzas más de dos metros y el árbitro te está viendo, serás pan comido y provocarás una tarjeta amarilla. Esta maña es una de las que nunca falla y si requieres tiempo en el partido y provocar una falta, esta es la ideal. Cuando vayas conduciendo el balón, sientas la presión del rival a tus espaldas y veas que probablemente te alcance el paso para quitarte el balón, colócate enfrente de él, encima tu cuerpo y frénalo un poco de manera que se desespere el oponente y te pueda empujar hacia adelante. De esta manera tendrás una infracción a tu favor y perderás el tiempo haciendo berrinches a lo Neymar. Basándonos en el ejemplo anterior, supongamos que el jugador quiere sacar rápido. Ojito aquí que tenemos otra maña para los defensas. Lo mejor que se puede hacer en este caso es colocarte de frente al balón para evitar que cobre rápido y así quiera dormir a nuestro equipo. Si el jugador no pide distancia al árbitro, tú haz de todo con tal de perder tiempo y que veas que tu equipo ya tenga la alineación correcta. Esta maña tiene una pequeña consecuencia ya que a veces puede que el jugador te rebote el balón en tus pies y puedas salir afectado, ya que el árbitro nos pintará de amarillo. El jalón de camisetas en el área grande cuando se encuentra una jugada a balón parado es inevitable hacerla. Este solo aplica para los defensas que son muy colmilludos. No les da miedo hacerse de palabras con el rival y sean aguerridos. Esta estrategia no debe de ser vista por el árbitro o abanderado y la idea de esta es solo jalar de manera sutil la playera del delantero mientras este se esté moviendo o encarregando para hacer un salto para cabecear. El resultado será no dejarlo hacer nada ya que quedará muy incómodo para realizar su remate. Seguro se enfadará y querrá decirle al árbitro de la falta tú solo hazte como si nada hubiera pasado y sigue con el juego. Estoy seguro que esta la has hecho cuando hay una jugada a balón parado siendo cobrador de la falta o barrera de la misma. Vamos a empezar el ejemplo como tirador de la falta. Cuando veas que el árbitro se distraiga y le esté diciendo a la barrera la distancia que tiene que tomar adelanta el balón unos centímetros mientras el árbitro no pinte la línea de la barrera. Con esto ganarás un poco de distancia para acercarte más a la portería del oponente. Si la barrera está reclamando al árbitro que te adelantaste tú hazte el que no sabes nada y mejor tú regresa el reclamo exigiendo la distancia correcta ya que esta se encuentra muy cerca. Ahora si eres parte de la barrera y el cobrador se salió con la suya teniendo su distancia ideal cuando éste se esté preparando para rematar tocará tu turno de adelantarte unos centímetros para perjudicar su tiro y este rebote en tu cuerpo o salga desviado. Está por acabar el partido y tu equipo está ganando por la mínima pero te das cuenta que serás sustituido por otro compañero. Al momento de hacer el choque de manos y rebasar la línea de la banda una maña ideal será trotar de manera lenta para que el partido siga corriendo los minutos y tu equipo siga con la ventaja. ¿Seguro habrá presión del rival para que salgas más rápido del campo y puedan tener tiempo de seguir jugando? Tú llévatela tranquilo y mata tiempo de esta manera. Y bueno cracks ahí tienen unas estrategias para sus partidos de fútbol recuerda que si las aplicas con inteligencia estas no serán consideradas como falta y por ende no serás un jugador cochino. Gracias por su apoyo en todos los videos son unos tremendos capos cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.